Hola chicos, hoy vamos a enseñar a cómo cortar el cabello con esta muñeca. ¿Pueden ver? Siéntate. Bueno, lo que vamos a utilizar, pero antes de decir los materiales, yo me llamo Flor y la grabadora se llama... Talia. Hola. Bueno, pues lo que vamos a utilizar va a ser una loción con agua, no tiene que ser loción, no tiene que ser loción, unas tijeras buenas y por último un peine y una muñeca que tú decidas que no te gusta cómo queda su cabello, pero tiene que estar medio exacto y un bote de basura porque los restos de pelo no te gustan que estén en una tiza. ¿Vale? Pues vamos a comenzar. Vamos a empezar cepillando el cabello. Ya que esté cepillado y puedas meter sus dedos sin que se te traben, vamos a ponerle agua. Para que esto permite que quede muy exactito. Y ya que les queda así mojadito, le vuelven a dar una pasada, pero todo tiene que estar para abajo. Si está para arriba, es que cuando tú cortes el cabello, esto quedará para arriba. O esta, esta no quedó para arriba su cabello. Vale, pues vamos a comenzar. Ya que cepilles bien, vas a tomar a la medida que tú quieras y si tienes una rayita así como la de nosotros, tú la tienes que cruzar porque si no, no queda bien. La cruzas. Listo, así te queda. Y bueno, pues vamos a comenzar con el corte. Más arriba tienes que ponerle agua porque el agua permite que quede más exactito y más bonito su cabello de tu muñeca. Tampoco le vayas a ponerlo así porque si necesitas mucha agua. Luego tomas bien la medida. Vamos a comenzar cortando estos. Esto. Vamos a comenzar. Su cabello tiene que estar lejos de las tijeras porque si no, su cabello también se corta. ¿Por qué está la fe del tuyo? Y tarda un poco. Así que no se apure. Así, esta es la que le cortamos. A ver, a ver, a ver. Así, esto lo voy a dejar aquí para que tengamos un recuerdo de ella. Miren cómo nos está quedando. Ven que con un exactito puede quedar muy bonito su cabello. Miren qué bonito quedó. Bueno, antes, ya que terminen, tampoco se lo vamos a dejar hasta acá porque ya tenemos una y entonces queremos que cada muñeca tenga diferente modelo. Así que vamos a ponerle más agua. Y se lo vamos a peinar. Miren cómo nosotros lo peinamos. Y lo tienes que emparejar. Miren, aquí hay perritos saltados. O sea, no los menos cortos. ¡Y listo! Ya quedó parejito. Y miren cómo luce tu muñeca. Hasta quisiera ser como nosotras, delucidas. Bueno, muchas gracias y dale like si te gustó. ¡Bye!